Y no, y ya solito, que si es que también se va a continuar o ya las autoridades nacionales vayan a evaluar la posibilidad de retirar esta declaración jurada. En Tagna sobre todo. Para eso estamos con el doctor Oscar Galdos. Él es director de la Dirección Regional de Salud aquí en Tagna. Vamos a conversar con él precisamente sobre este tema, porque están solicitando que el gobierno peruano derogue esta ley o este decreto supremo que hay. ¿Cómo está, doctor Oscar Galdos? Buenas tardes. Le saludamos aquí en Radio Exitosa a nivel nacional. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad para poder esclarecer algunas preguntas. Bien, doctor, estamos en esta, yo creo que todos los tandeños unidos para reactivar la economía y hacer que la fluidez de los que ingresan y salen por la frontera de Chile, tanto en el control fronterizo de Chacayuta como en el control fronterizo de Santa Rosa, que nos corresponde a los peruanos. Hay un tema puntual, doctor. Usted ha manifestado que se tiene que derogar la declaración jurada que se hace al ingresar al Perú, porque Chile ya lo hizo. ¿Cuál es la versión, doctor, respecto a este tema? Bien, sí. Chile, desde el primero de septiembre, ellos han derogado ya el uso de la declaración jurada que ellos decían el C-19 para ingresar a Chile. Entonces, esperemos que también las autoridades nacionales vean la opción de poder ya ir tomando la posición a la normalidad. Y la declaración jurada sanitaria nacional, que se pide tanto en las fronteras, tanto del norte, Tumbes, en las fronteras Aguadero, con Bolivia, el mismo Jorge Chávez, para el ingreso desde el exterior, bueno, se ha analizado o se simplifique y la declaración jurada se ha derogado. Lo único que está pidiendo Chile ahorita para su ingreso es carné de vacunación, con el esquema de vacunación por encima de tres dosis. En el caso contrario, prueba aleatoria, que también están tomando, o la prueba molecular o antigénica con no mayor de cuarenta y ocho horas, ¿no? Entonces, es lo único que pide Chile, ¿no? Ya han retirado su declaración jurada del C-19. Claro, eso que solicitan la declaración jurada, ¿qué contenía ahí, doctor? ¿Qué teníamos que consignar para ingresar a Chile? Propiamente decir que estamos clínicamente sanos, sin ninguna molestia, y descartar de que tengamos el tema del COVID, ¿no? ¿Eso hacía hacer lento el tránsito de los señores turistas que ingresaban a Chile? Bueno, Chile, bueno, ellos lo han determinado así, porque sí es un trámite burocrático más. Estábamos viendo que ya poco a poco la afluencia y también, bueno, el tema del tránsito de turistas va a estar variando bastante en nuestros dos complejos, ¿no? Nuestro complejo Santa Rosa, lamentablemente, es un complejo mucho más pequeño que el complejo de Chacayuta. Por eso es que también se congestiona mucho más cuando, por decir, ahí se ha evaluado que son cuarenta o cuarenta y cuatro carros. Ya se llenó toda la plataforma. En cambio, en el complejo de Chacayuta, que son islas de control, por lo menos abarca más de ciento cuarenta o ciento cincuenta autos, ¿no? Entonces, eso también hace que también el tránsito, pero ya ahora último es más fluido. Hay horas puntas, principalmente en la mañana, porque hay que recalcar de que estamos trabajando solo de siete de la mañana a hora peruana hasta las once de la noche, ¿no? Hora chilena de ocho a doce. Porque, lamentablemente, el recurso humano no lo tenemos para poder trabajar las veinticuatro horas. Y los equipos del vecino país, en Chile, también de igual manera, tienen problemas con el recurso humano. Por eso se ha conseñado con todos los equipos de que solo se trabaje de lunes a jueves, de siete a once de la noche, está abierta la frontera. Y los días viernes, sábado y domingo, eso sí es veinticuatro horas, ¿no? Doctor, en todo caso, en el lado de Perú todavía tenemos ese trámite burocrático que usted nos está manifestando, que está en todas las fronteras del Perú, de hacer la declaración jurada. Y eso sí que nos constituye un poco de lentitud para el tránsito de los que visitan Atana. Sí, todavía para ingresar a Perú se pide la declaración jurada sanitaria, que es una norma nacional, ¿no? Bueno, y ahora ustedes han solicitado algo, ¿qué es lo que han hecho para que se anule esta declaración jurada? Y no, y ya solicitado decir que también se va a continuar o ya las autoridades nacionales vayan a evaluar la posibilidad de retirar esta declaración jurada. Bueno, ¿y ha habido alguna respuesta, doctor? ¿Todavía están esperando qué es lo que hay? Todavía estamos a la expectativa, seguramente entre el transcurso de la semana nos confirmarán. El problema es que no solo se aplica acá, ¿no? También se aplica hasta en el mismo aeropuerto. Claro, claro, claro. Que llegan todos los extranjeros con la puerta más grande de entrada, ¿no? Después de Jorge Chávez, el Complejo Santa Rosa, la frontera sur, es la que más turistas abarca. ¿Sigue el control sanitario con todos los protocolos en la frontera, doctor? Teniendo con esta deficiencia del personal que usted nos dice el recurso humano que falta, pero aún así, ¿se sigue atendiendo el control sanitario en la frontera? Sí, sí, nosotros seguimos avanzando con el tema en Santa Rosa. El control sanitario lo realiza a dirección. Y sí, obviamente, por una de las dos semanas que ya no, pero ahora está bastante fluido. Ya hay un expertise, se compraron dos pistolas de electores códigos QR, y esto también ha ayudado a facilitar el control. El control. Claro. Doctor, nos inquieta también el tema de la viruela del mono. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Qué información nos puede proporcionar usted aquí en Tagna? Sí, nosotros estamos bastante preocupados porque a nivel nacional el incremento ha sido bastante significativo. Es decir, para Fiesta Patria, julio, a nivel nacional teníamos 360 casos aproximadamente antes de la Fiesta Patria, y al cerrar agosto, que ha sido la semana pasada, ya ha tenido más de 1.450 casos. Entonces, en menos de un mes hemos subido 1.100 casos. Lógicamente que estos 1.100 casos todos están concentrados casi en la capital, ¿no? En Lima. En nuestro caso, como región Tagna, hemos tenido 54 casos sospechosos, los cuales se han enviado al Instituto Nacional de Salud, y los cuales se han confirmado para la región Tagna. Ya tenemos 5 casos de virus, de la viruela del mono. 5 casos. De esos 5 casos se están confirmados. ¿Hay algún caso más sospechoso, doctor? Tenemos 5 casos confirmados, y 5, bueno, se envió 5 casos sospechosos. Estamos todos los días en las evaluaciones, y durante la semana se mandan casos sospechosos a Lima. Bien, doctor. Ha terminado la fiesta de Tagna. Yo quiero que nos dé algún informe sobre lo que ha habido. Tenemos conocimiento que la dirección ha estado haciendo todas las verificaciones para que se cumplen los protocolos de bioseguridad. Ha habido aglomeración de personas. ¿Qué es lo que va a venir, doctor? Porque esto es inevitable, un alto índice de contagiados. Sí, nos preocupa porque ha habido muchas actividades durante las fiestas, es decir, desde el 26, 27, 28, hasta 30, casi el feriado. Entonces, la proyección es de que en la siguiente, en la primera semana de septiembre, es decir, a partir de mañana lunes, tengamos algún incremento, algún de brotes, ¿no?, de aumento de casos positivos. A lo que va la fecha de los reportes diarios que tenemos, en promedio estamos hablando de 80, 90 casos diarios. Hemos tenido durante la quincena de agosto, 20 de agosto, algunos días que subió hasta 100, 110 casos. Pero actualmente, el reporte del día de ayer anterior, son 80, 90, 89 casos en promedio, diario tenemos positivos en casos COVID. Ok. Muchas gracias, doctor, por toda esta información. Le agradecemos por haber accedido a nuestra entrevista y seguiremos en contacto para mantener informada la población. Buenas tardes.